¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos por gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los navegantes. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate mañana, mira que amaneció.